Ya estamos de vuelta en Inventario Chilango y ya sabemos qué es lo que significa la palabra chilango. Así es, y vamos a saber muchas más cosas en relación a esta Ciudad de México. Exactamente, una de ellas es que podríamos pensar que la Ciudad de México es el principal exportador de mexicanos al gabacho. Sí, sí, no, no. Es una ratonera que tiene varias oportunidades, realmente. Exactamente, tiene mucho que ver, a lo mejor, con el gran sueño americano, por ahí de principio del siglo XX. Sí, sí. Todos los irlandeses en barcos atascados llegando a Nueva York. Sí, pero esto se transporta aquí a la Ciudad de México. En Coajoloteros. Exactamente. Y para saber más del punto vamos a ver un reportaje. ¿Qué es sobre el sueño chilango? Para llegar a esta gran urbe chilanga no tenemos que atravesar ningún río ni caminar varios kilómetros bajo el sol inclemente del desierto. Ni mucho menos viajar escondido dentro de algún automotor en malas condiciones. Simplemente hay que tener unos cuantos pesitos en el bolsillo, subirte a un autobús. Y si bien te va, recorrer plácidamente los kilómetros que marcan la diferencia interestatal viendo cómodamente una película. Y la verdad es que Puebla es muy complicado. Yo estudié mercadotecnia, entonces para el segmento laboral al que yo podría entrar es muy complicado. O hay muy pocas empresas que te puedan ofrecer algo de mercadotecnia en Puebla. Entonces surgió la oportunidad aquí en México y es por eso que vine para acá. Por la situación económica que vivíamos en mi casa, como somos varios hermanos en la familia, mis papás ya no pudieron mantenernos tanto, o sea, darnos tantos estudios. Económicamente allá pagan muy poquito, es un sueldo muy bajo. Donde yo no podía, yo no me podía mantener a mí misma sola. Ganar una miseria de 400 pesos, 300 pesos. Según el INEGI, la migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva. Generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. Para mí el estar aquí en México ha significado un mayor crecimiento a nivel personal y profesional. Entonces yo como yo tengo a mis hermanas acá, que ya tienen más tiempo acá, me decidí venirme con ellas para acá en México. Sí, me alcanza para mantener y para darle a mi mamá y que le dé a mis hermanos también. Y como ella también trabaja, entonces sí, lo que gano aquí sí es suficiente para mí. Sí, sí pienso irme a mi casa, porque de hecho tengo a mi bebé allá. Tengo una niña de dos años y medio. Están con tus abuelos. Hoy te puedo decir que las oportunidades realmente están en cualquier lado, realmente depende de ti. Sí, que sí hay muchísimo más mercado aquí en el DF, sí, también es cierto, pero yo pienso que también hay muchísima más competencia, porque así como yo, hay muchos que ver en el interior de la República que al DF. Metrópolis que alberga millones, pero que siempre tiene espacio para uno más. Y para que no quede duda, hay algo que te lo recordará. En el interior de la República, el chilango tiene fama de que es un inculto, pero esto puede ser un tanto falso, pues aquí en la Ciudad de México contamos con 413 bibliotecas públicas. Y ahí a que vayan, pues bueno, es todo un tema de programa. Regresamos aquí a Inventar el Chilango, nos vamos a un corte.